La obsesión de Harry por buscar el parecido entre Meghan y su madre, la princesa Diana. En un par de secciones del documental de Netflix el duque de Sussex habla sobre cómo Meghan la hizo recordar a su madre y luego compara el sufrimiento de ambas dentro de la familia real. El príncipe Harry perdió a su madre, la princesa Diana de Gales, cuando tenía 12 años. Si bien él confiesa que no son tantos los recuerdos que tiene de ella, sí está comprometido con su legado que es mediáticamente conocido. Y en el documental Harry Meghan de Netflix, dice en repetidas oportunidades que ve a la figura de su madre en su esposa y las compara permanentemente. En el primer capítulo de la serie de Netflix, Harry comenta. Gran parte de cómo es Meghan es muy similar a mi madre. Luego agregó, ella tiene la misma compasión, tiene la misma empatía, tiene la misma confianza. Ella tiene esta calidez. En el documental, el príncipe también critica el acoso de la prensa y comenta su preocupación de que Meghan pudiera correr el mismo destino que Lady Di. La princesa de Gales falleció en un accidente automovilístico en 1997 en París cuando era perseguida por paparazzis. Mi madre fue perseguida hasta la muerte mientras estaba en una relación con alguien que no era blanco, y ahora mira lo que pasó. La historia se estaba repitiendo, comentó en parte para justificar la salida de la pareja de la realeza. La historia se estaba repitiendo, comentó en parte para justificar la salida de la realeza. La historia se estaba repitiendo, comentó en parte para justificar la salida de la realeza. La historia se estaba repitiendo, comentó en parte para justificar la salida de la realeza.